¿Cuál es la canción esta que hace? ¿Sabéis cuál? ¿Villa de mar se llama? Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 casi le doy eh con el heavy voy voy están arriba espete me tengo una venta le he dado 150 al de la derecha este no no oh no 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 Abajo, abajo. Oh, me han tirado todo. Oh, me he tirado. Yo lo tengo. De esas ammortas también. Aquí, aquí, aquí. Y abajo, marca izquierda. Una, dos. El otro, ¿dónde está? Allí, donde hay una pared. Aquí abajo. Aquí, ¿dónde ha matado? Está solo, el otro está más adelante. Lo he reventado, a ver si. Cuidado, cuidado, cuidado con el Heavy Dice. La puta escalera, ahí está. Vamos con el de la derecha. Vamos con los plátanos. Vamos con los plátanos. Guau, ¿cómo lo ha dado eso? A ver los plátanos, Havix. Si hay fuego que le dan. Pues, con una lanzadera y vamos a ver. O sea, ves a por eso con la lanzadera. Yo le peito, o sea, peito. Dale, muy buena. Llega por esto, por esto, ¿sabes? No, cabrón, que yo iba por esto. Vale, está muerto. Vale, está... Sí, bien, sí, bien, sí. Me doy barro. Un plátano. Un plátano. Un plátano. Un plátano. Un plátano. Están por ahí... Con miedo. ¿Lo ha matado? Claro, ese está, un tiro. Un plátano. Le he dado una. Un plátano. No tiene material. Ese, ese está un tiro, Havix. Es el que salda del globo. Ese está un tiro, el otro. Están aquí, eh. Están aquí, Marquis. Un plátano. Este es un tiro aquí, eh. Un plátano. Un plátano. Un plátano. Un plátano. Joder, no le vale mucho. Un plátano. Un plátano. Un plátano. Un plátano. Un plátano. Gracias por ver el video.